A las 9.53 sonaron sirenas, campanas y timbres en todo el país para recordar a las víctimas del atentado a la AMIA. Se cumplen 25 años de aquel 18 de julio de 1994 en el que fallecieron 85 personas. Bienvenidos al Flash Chat. Faltan 24 días para el espacio y los candidatos están a pleno. Mauricio Macri metió incorporación a Juntos por el Cambio. Hoy se reunió con Adolfo Rodríguez Sá y buscará sumar sus fotos en San Luis. Alberto Fernández está en Córdoba con Maza y se van a quedar dos días para tratar de captar el voto cordobés. Por su parte, Vidal sumó acá arriba a la campaña y la va a sacar a pasear por la provincia. En la próxima se suma a Lustó. Donald Trump ordenó derribar un dron iraní en aguas internacionales del Golfo Pérsico. Según informaron desde la White House, luego de advertirle varias veces que se alejara del buque estadounidense, optaron por destrozarlo. El 20 de junio, Irán había derribado un dron norteamericano en una zona del mismo estrecho en la que las aguas iraníes lindan con las internacionales. A los 57 años, la ex gimnasta rumana Nadia Comaneci conmemoró el 10 perfecto que obtuvo en los Juegos Olímpicos de Montreal 76 con esta maravilla. Ahora, en 2019, la ex estrella comunista publicó este video en sus redes sociales mostrando su gran destreza.